Se despide todo el jurado, hay algunas sorpresas que no puedo adelantar. Yo me jubilo como jurado. ¿En serio te vas? Sí, sí. ¿No vas a volver a ser jurado? Definitivo. ¿De verdad? Decisión esta, ¿no? No, no, no. ¿Pero posta, posta? Créeme, créeme. ¿Cuántos cambios, no? Porque quiere tener una vida normal. ¿Qué días? Mercurio Retrógrado. Digo que quiere tener una vida normal. Quiero tener noches también. Claro, de hecho vino hace poco Pitti y dijo que vas a tener unos grandes cambios ahora en diciembre. A partir de hoy. Sí, no, en realidad. Pitti nos dijo. ¿Qué dijo Pitti? No le escribimos más a Pitti. Ayer le escribió. Sí. Ayer la pensé mucho a Pitti yo. No, no, la pensé, la pensé mucho. Bueno, ayer de hecho le escribió. Está emocionando y le escribió. Pero cumplís cuántos años en el Bailando, muchos. Para Marcelo trabajo del 2003, porque empecé en la radio. Tuve una vida. Ah, claro. Con Laurita Uffal, que le mandamos un beso grande, que debe estar mirando. Y después, bueno, trabajé mucho en la radio del Plata. Pero en el 13, en el canal, empecé con Marcelo haciendo los primeros bugs de Showmatch para la previa primera y para este es el show después. Y después, y de ahí son 15 años. Yo hice todos los Bailando, hice todo el ciclo de Bailando. Claro, claro. Soy como el Wikipedia del Bailando. Claro, claro. Claro, claro. Contar lo que me acuerdo, porque todo lo me acuerdo tampoco. ¿Sos el único que se jubila del jurado? Yo sí, yo sí. Lo hablaste con... Lo hablaste con...